Desborde de ríos, de arroyos, de lagunas, un pronóstico meteorológico que no anticipa lo mejor y una situación acuciante que vive en distintas provincias de nuestro país. Emergencia agropecuaria e hídrica, por eso ya estamos con Fabiana Farrucci. Y Fabiana, ¿con quién estás? Para contarnos cómo sigue esta situación. Así es, Silvia, como adelantábamos, la situación está complicada en la zona núcleo, comprendido por las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, con pérdidas que ascienden entre los 180 y 300 millones de dólares. Carlos González Prieto es periodista especializado en agro. Carlos, buenos días. Queremos saber cuál es la situación en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, crítica, ¿no? Es la situación de hoy y la situación que viene teniendo el noroeste de la provincia, el sur de Córdoba y parte de Santa Fe, producto en parte de las precipitaciones, que fueron muchísimas, y producto en parte también por la falta de una política hídrica en los últimos 10 años y por la falta de la infraestructura necesaria para poder dominar el agua, ¿no? Recordemos, la provincia de Córdoba que tiene una política, por ejemplo, de canalizar el agua. La provincia de Buenos Aires que tiene una política hídrica de dejar que el agua sea su curso natural. Pero bueno, el agua no entiende de fronteras y de límites y avanza. Entonces, lo primero que falta es una política hídrica a nivel nacional. Y después también entender que no se puede solucionar una cuestión tan grave con precipitaciones realmente siderales, si se compara con los regímenes de lluvia de los últimos años, sin la infraestructura necesaria para poder paliar esa situación. Justamente, ¿cómo se puede empezar a solucionar? A ver, la reacción, y no es por defender a las actuales autoridades que en algún momento tendrán que ponerse los pantalones largos y encarar esta situación, pero la reacción tampoco es, como sucede en algunos municipios, agarrársela con los funcionarios que están hace menos o un año y cheirolas en funciones que poco pueden hacer para armar una infraestructura necesaria y paliar la cuestión del agua. La solución inexorablemente pasa por obras de infraestructura, obras de infraestructura en serio que demandan tiempo. Imaginate, Fabiana, que hoy los caminos de tierra, por ejemplo, son una especie de ríos secos, están todos por debajo del nivel de los campos. Entonces, ante la abundancia de las precipitaciones, el agua va transitando por los caminos y no solamente es el problema del anegamiento de los campos, sino que no se puede ni entrar ni salir de los campos, es decir, por ahí podés levantar la cosecha, de repente la soja, por ejemplo, que se levanta por estas horas. Por ahí hay campos que podrían tener una soja en condiciones de ser cosechadas, pero si no pueden entrar las máquinas, no pueden entrar los camiones para juntar esa cosecha, bueno, la infraestructura no acompaña. ¿A esto es lo que llama el gobierno un plan de obras integrales? Bueno, lo ha anunciado en los últimos días el gobierno, la gobernadora Vidal, incluso el presidente Macri desde China, que van a hacer las obras necesarias para atender esta situación, pero la realidad es que no pasa de ser un anuncio. Por un lado, es natural que todavía no hayan podido empezar, y sí, es natural, pero por otro lado, en algún momento van a tener que empezar con las cosas operativamente, porque realmente la situación, Fabiana, es terrible en el noroeste de la provincia, sur de Córdoba y gran parte de Santa Fe. Como periodista especializado en agro, seguramente hablaste con los productores. ¿Qué te comentan? Bueno, a ver, es angustiante, porque para el productor que perdió todo, que no puede entrar a su campo, imagínate que es una especie de caos total. Por otro lado, si analizamos el total del país, y con esto hay que ser muy serio y franco, no es que va a pegar tanto en la productividad, porque hay muchas zonas que están sin problemas. Fijate que hasta lo loco de este clima que está cambiando es que algunas regiones de Argentina están con problemas de sequía, o sea que a nivel global no va a afectar tanto. Pero en esa zona puntual del noroeste de la provincia, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, la Pampa también está complicada. La situación es terrorífica. Gracias. Bueno, ya lo escuchamos. La situación es desesperante. No solo por las lluvias que cayeron, sino por las tormentas que se prevén. Y encima, para septiembre está pronosticada también la llegada de la corriente del Niño. Ustedes.